Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor, adóralo Hoy le quiero adorar Una vez más dice la iglesia Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Vamos a adorarlo Hoy le quiero adorar Vamos todos juntos iglesia La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor